¡Suscríbete al canal! Unos canelones, rellenos de verdura, ricota y seso. Lo que voy a hacer con esta salsa blanca, que no la quiero muy espesa, ahí ya casi está, es simplemente, vamos a convertirla en una salsa morna. Porque la salsa morna se va a dorar mejor en el horno. Aunque nosotros ya sabemos que nuestro horno no funciona, te lo vuelvo a decir. Tiene que haber un sobrino, un primo, un tío, un abuelo, dueño de alguien que fabrique una cocina necesito. Yo lo voy a mandar al horno picero, así que bueno, esperemos que todo salga bien. A la salsa blanca, básica, común y corriente, es que acá, o acá, o allá, o no sé dónde va a aparecer el link, o no sé cómo se llama, para que vayan a ver el video de cómo se hace la salsa blanca. A esa salsa blanca le van a agregar yema de huevo, la van a mezclar rapidín para que no se te coagule. Y le van a agregar queso, que yo ahora le estoy agregando queso parmesano, pero se hace con grouillère, ¿vale? Sí. Con grouillère. Como grouillère no tengo, con la tuya me entretengo, ¿verdad? Así que le vamos a poner parmesano. También se puede hacer con una mezcla de, ya está apagado el calor, o sea, una vez que tenés la salsa, ahí la echás, sí. Y lo dejas que se derrita el queso. Se puede hacer miti miti grouillère y parmesano. Yo tenía solamente queso para rallar, así que, ahí sale. Y ahí le vamos a dejar un cachete que se quede. Vamos a esto. Para que la condimenta ya que está, un segundo. Solo nuez moscada, recién molidilla. Un touch de pimienta. Eso es sal. Por eso. ¿Qué yo qué dije? Sal. Y pimienta blanca, molida, grandota, que pique. ¿Ok? Mirá cómo con el calor de la cosa todavía brululonea. Bueno, listo. Muy bien. Ahí. Y ahí se quede. Esperame, eh. Hay menos. Aquí. Sí. Acá hay panqueques. No los hagas muy finitititos. Estos panqueques también están acá, en el video, o acá, o acá, o allá, o donde salgan. En el video cuando hicimos la torre de panqueques, o fiambre alemán, o torre alemana, o como la conozcas. Ahí tenés la receta de los panqueques. Vamos acá. Estos son dos paquetes de acelga. ¿Lo podés hacer con espinaca? Por supuesto. Y le podés variedad, cambiar las cantidades, variar las cantidades. Sí, claro. Si te gusta ponerle más ricota que verdura. Si no te gusta, no sé, lo que vos quieras de acá. Cebolla rehogadita. Adentro. Son dos cebollitas. ¿Sí? Adentro. Ricota. En este caso es medio kilo. ¿Sí? De ricota. Ajá. Y. La ricota más dura. Claro, para que no tenga tanta agua, tanto juito. Seso. Acá tengo 200 gramos de seso. Si no te gusta el seso, no se lo pones. ¿Ok? No, no. Pasa nada. Le podés poner, yo uso muchas veces. Estamos acostumbrados en los rellenos a ponerle paté de foie. No sé cómo se llamará en tu país. Lo que pienso que viene enlatado. Eso. Es lo que le da el toque cuando te dicen, ¿qué tiene esto? Y no saben. Bien. El secreto es paté de foie. Señora. Bien. Listo. Ahí. Esto sigue calentando, boludo. Lo voy a sacar. Como se me sigue cocinando con el calor del fierrete. Bueno. Ahí. Bien. Limpiamos un poquito de esto. Lo tiramos para lavar. Mezclamos esto. Por eso te digo, si a vos te gusta más verdura y menos ricota, o no te gusta la ricota, o no te gusta el seso, pero yo te digo que así te van a quedar espectaculares. ¿Sí? Y este mismo relleno lo podés usar para hacer, qué sé yo, ravioles, lasaña. A la lasaña también le ponemos de esto. Bien. Así. A la hora. Un pedacito de que se cayó. Ah. Bueno. Salt. Hasta ahora nada tiene sal. Así que tenés que pensar que después, si no, no va a tener sabor a nada. Pimienta negra. Ponele. Le querés poner, no sé, limolido o algo, le podés poner también. Sí. ¿Qué? El seso estaba garantido. El seso lo herví. También en la receta de las milanesas de seso está. Ah. Pero igual es una tontería. O sea, es, pones el seso en agua, le pones unos granos de pimienta. Ajá. ¿Qué más estoy buscando? Voy a poner esto. La no es moscada, que no sé dónde me quedó. Acá. Agua para el seso. Le pones unos granos de pimienta y le pones un par de hojas de laurel. Si es un seso chiquito solo, le pones solo una hoja, una hojita de laurel. Si es más seso, más y así. Por supuesto. Bien. Eso solo. Y lo hervís 15 minutos. Nada más. Mirate la receta de las milanesas de seso, porque si nunca hiciste milanesa de seso, son exquisitas. Así que, listo. Ese día creo que lo hicimos con los huevitos, o que yo decía los huevitos de Navidad, que eran los huevos rellenos, me parece. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Con algo lo hicimos. Bueno. Listo. Ahí. Bien. A la hora. That here. And you, that here. Vamos a poner... Super fácil. Hiper. Lo que pasa es que ya estaba todo hecho. Pero... Claro. Bueno, pero podés... ¿Podés comprar la verdura congelada? Sí, la podés comprar. La calentás en una sartén en lugar de al microondas, porque si lo haces al microondas, primero que yo no podría porque no tengo microondas. Es un problema. Otra cosa para pedir. No tengo microondas. Y yo decía, ¿este pibe que vive en medio de la jungla? Bueno, no. Se me fueron rompiendo y no hay plata para arreglar. Pero bueno. Algún donador hermoso. Listo. Acá lo vamos a poner un poquito abajo. Una camita. Sí, para que no se peguen. Más que nada. Ahí. ¿Qué estábamos hablando? No me acuerdo. De la verdura. No. Ah, de... Que la podés comprar congelada. Ah, la verdura. La verdura. Si no la querés así rehogar, porque en realidad es un laburo negro. O sea, es una cosa así, la tenés que lavar. Lo hizo Valeria igual. Mientras que yo me fui al negocio. Entonces. Tomá. Le queda eso. Igual es fácil. Sí, bueno. Pones bastante una olla grande de albí. Pero es un laburo. La lavas. Y la ponés tres minutos. La sacás y la ponés en agua con hielo. Genial. Yo no lo hago. Yo prefiero ir... La que dejás que largue bastante el líquido. Yo prefiero ir a comprar, chicos. Sí. O sea... Me quedo más rico. Sí, sí. Y todavía no tengo acelga. Cuando haya acelga de la quinta, comemos acelga de la quinta. Está muy pequeñita la cosa ahora. Ajá. Bien. Mirá. La cantidad que vos quieras. ¿Ok? Ajá. Ahí. Un poco más, un poco menos. Lo roscás. Yo, particularmente yo, le voy a sacar... Permiso, eh. Yo le voy a sacar esto. Un poquito, así. Para emparejar. Para prolijarlo. Y lo vamos a poner aquí. Ajá. ¿Ves? Mira qué lindo. Quedamos a hacer uno más solamente. Y después ya me voy a quedar solito acá. Mientras que ustedes se miran una propaganda o algo. Cuando le aparezcan las propagandas, no las salten. No sean malos. Treinta segundos la tienen que mirar. Y de esa manera, el señor YouTube me va a dar dinero. Si saltan todas las propagandas, no me dan nada. Bueno, listo. Pin, pin. Ahí. Arroscas. ¿Qué panqueques, eh? ¿Qué panqueques? Echola, vale también. Mientras que yo estaba en el negocio, ella se hizo los panqueques y coso. Y la... ¿Tenés una juanita? ¿Qué tengo? Una juanita. Ah, sí. Ella se hizo los panqueques y la verdura. Yo vine, hice la salsa blanca, yo hice el seso y pelotudeo así enfrente de la cama. ¿No? Bueno, vamos. Chau. Me quedo enrollando. Entre medio le voy a poner más salsa y arriba más salsa. Es sencillo. Y va a ir al horno. 180 grados hasta que se gratine, porque está todo cocido. ¿Está? Me quedo armando. Dale. Bien, si te sobran de estos, con dulce de leche, con manjar, con cajeta, como le digan en tu país, adentro lo podés flambear con un poquito de coñac. No tengo dulce de leche, pero te lo juro que estaba el tacho de un kilo y desapareció. Claro. Lo mismo todo. Si no te haría alguno flambeado, genial. Pero bueno, chau. La próxima vez te hago. Bueno, chau. Chau. Bueno, no le pijornies al Mornay. Mira qué lindos que quedaron, qué prolegetes. O sea, un poquito de salsa abajo, salsa arriba, salsa en el medio. Por supuesto que nosotros también lo hacemos mitad y mitad, o sea, boloñesa y blanca. Pero hoy decidí hacerlo con Mornay. Listo. Me deseo valor. Chau, chau. Chau. Mira tú. Está hiperstuto. Vamos a intentar sacar... Así, un par que siempre se van a romper los primeros. Es como las tortas. ¿Ves? No, cómo me tiembla la mano. ¿Eh? Es impresionante. Bueno, allá vamos. A por ellos. A que se omban. No sé. ¿Se rompan otra? No, se rompan, sí. Es para comerlo y me los voy a comer. Es que ahí se ve la parte del otro, pero ahí se me bombeó. Churururú. Lo voy a cortar así. Acá. Churururú. 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 Chururururú. Chururururú. apágate alarma muy bien apagando la alarma bueno chicos estos son los canelones en este caso con salsa morena y quere quitado en el plato no no lo voy a adornar hoy ni nada puede ser así y lo voy a comer chau nos queda mucho más para hacer de cariño pero tú 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 cómo se va a caer bueno como vamos como vamos a ver cómo queda ese sabor está re tuto no es porque lo hice yo pero yo tendría que ir a un hotel 5 estrellas el que limpia los pisos bueno listo háganlo suscríbanse al canal dale like compartilo y hacelo y como te dije hoy no te gusta esa verdura le pones otra no te gusta esa salsa le pones otra pero hacelo cocina divertido si me sirios para todos y regálame una cocina nos vemos chau